La clave oculta, con Miquel Figueroa. Todos los niños pueden ser como Einstein. Así se titula el último libro de Fernando Alberca, publicado por la editorial Toro Mítico. Bienvenido, Fernando. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, presentarte nos llevaría mucho tiempo, así que haré un resumen que no hace justicia a tu currículum, pero que hará, sin más lo que podamos, hacer la entrevista hoy. Bueno, decir que eres licenciado en Filosofía y Letras y máster en Dirección de Centros Educativos, ha sido profesor y director en distintos centros docentes. Colabora en distintos medios de comunicación, de radio, prensa y televisión y es el director de las revistas Generación, Intermedios y Navega. Entre sus publicaciones se encuentran Carta a un amigo, Sintonizar con los hijos, El dominio de sí, Autoridad y confianza en los hijos o Donde las flores madrugan. Bien, pues vamos a hablar de Einstein, porque dices que todos los niños pueden ser como este, bueno, el proclamado a lo mejor el genio más grande del siglo XX, y me gustaría comenzar preguntándote por su edad más temprana, porque tengo entendido que Einstein no sacaba buenas notas y parece ser que tuvo un desarrollo más bien lento, ¿no? Sí, sobre todo fue eso, o sea, la lentitud que muchas veces se malinterpreta y se considera retraso, ¿no? Y la propia madre de este no consideraba retrasado mental, según cuenta él, y las profesoras decían que eran mortalmente lerdo, otros decían que nunca llegaría a nada, tardó siete años en poder desarrollarse como otro niño, por ejemplo, en el aula, en el andar, al nueve años aún no hablaba con fluidez, es decir, estamos hablando de un niño que incluso con 15 años intentó entrar en la escuela politécnica y no lo consiguió, es decir, lo que podríamos llamar un fracaso escolar muchas veces, ¿no? Un fracaso escolar, bueno, ¿qué crees que motiva eso, que se ha venido a llamar fracaso escolar? Sí, generalmente hay una mezcla de condiciones, y muchas de ellas son afectivas, tiene mucho que ver con la falta de motivación, con la falta de seguridad, de saberse que uno es capaz, hoy en día con mucho, con la sobreprotección infantil, es decir, decirle al niño, tú no eres capaz, pero siempre habrá alguien, un adulto, que lo hará más rápido y mejor, ¿no? Y a la hora de llegar al estudio, si se mezclan estas combinaciones con otra que es clave también, que es la de utilizar más una parte del cerebro que otra, si a lo mejor no la más adecuada para cada problema, por ejemplo, el hemisferio derecho para resolver el problema de la izquierda, y al revés, hace que la combinación sea que uno empiece a creerse que no es capaz de saltar ciertos obstáculos que son los escolares, ¿no? ¿Puede ser en parte también, Fernando, culpa del sistema escolar? ¿Crees que el sistema escolar está diseñado realmente para que el niño se desarrolle o puede haber ahí algo? Hombre, yo la verdad que soy un enamorado de cualquier sistema bueno siempre que el profesor lo utilice con inteligencia, ¿no? Pero es verdad que este sistema en el que estamos ahora dificulta sobre todo a los niños que tienen una predominancia de hemisferio derecho, es decir, a los niños que son más imaginativos, más creativos, más intuitivos, a los niños que utilizan más la parte emocional, a aquellos que intuyen quizás, son estos que son capaces de poner una pieza de puzzle en un hueco vacío, y sin embargo hay otros niños que necesitan que esté pegada al resto de piezas, ¿no? Para estas personas, que son muchos, porque estamos hablando de una proporción bastante amplia de la población, esto siempre tendrá más dificultades de sacar notas brillantes, ¿no? Digamos que el sistema educativo actualmente no premia la creatividad que es precisamente de las cuestiones más humanas, ¿no? Sino que premia mucho mejor la repetición, el hecho de que se asemeje la respuesta del alumno a la respuesta que ya se tenía prevista por el profesor o por el libro, y en cualquier caso, si no progresa la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que sí habría que cambiar algunas cuestiones del sistema, aunque sobre todo en manos de los profesores está mucho de las claves de un éxito, ¿no? Bueno, decías que el fracaso escolar tiene mucho que ver con la falta de motivación, la falta de, bueno, de que se den unas circunstancias concretas que animen a lo mejor al niño, lo pongan en el buen camino. ¿Es lo que pasó con Einstein? ¿Hubo un cambio en su vida? ¿Pasó algo? Sí, en Einstein yo, de hecho, en el libro, en los dos primeros capítulos los dedico a analizar qué es lo que pasaría en una cabeza como la de Einstein, que durante tantísimo tiempo creyó que era un niño gris, un niño con dificultades, y sin embargo, algo tendría que pasar, y en pocos años para que en relativamente poco tiempo consiguiera lo que hoy es, y yo creo que seguirá siendo mucho tiempo, ¿no? Lo que pasó hoy es la combinación de cuatro personas que se asomaron a su vida y que una de ellas fue un profesor de historia que le tenía adoptado en su casa mientras estudiaba en una escuela, que era una escuela a la que cambió, una escuela bastante... que se basaba en lo personal, que todo el mundo tenía opinión según esa escuela, que potenciaba quizás esa autoestima que le faltaba a Einstein hasta esa edad, ¿no? Y una serie de combinaciones, también la mujer con la que se casó, que era una física y que le supo animar hacia donde luego llegó, que es el premio Nobel. Es decir, hay una serie de combinaciones que se tienen que dar en una persona que son entre motivación y método, que es lo que yo propongo en el resto de capítulos, motivación y método más eficaz, también una motivación mucho más real, que a veces creemos que la motivación es decirle simplemente a alguien tú puedes, tú puedes, tú puedes, y así lo único que creemos es más ansiedad, ¿no? En Einstein pasó esto. En Einstein se combinaron una serie de cuatro personas específicamente, o sea, especialmente, y que dieron en él el resultado que nos da. Por tanto, yo lo que propongo en el libro es que debemos a nuestro alrededor fijarnos en quiénes, también en nosotros mismos, porque el libro puede auto-applicarse, en quién podemos ser esas cuatro personas que motivaron tanto al ver este, ¿no? Te preguntaré enseguida, pues, qué podemos hacer o qué puede hacer la familia o el entorno del niño para favorecer el desarrollo intelectual, pero me gustaría antes, pues, comenzar un poco por la base que también tratas en el libro. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de resolver problemas, sobre todo cuando no sabe la solución. Es decir, lo importante no es cuánto sabemos, sino qué hacemos cuando no sabemos algo. Esto es, la inteligencia tenemos para resolver nuestros problemas. La vida es un problema que tiene muchas partes y que cada día nos presentan una cara y tenemos que saber capaces de resolverla, ¿no? Y yo creo que ahí es donde muchas veces estamos fallando y con ello va la felicidad o la infelicidad. Bueno, tratas el tema ambiental cuando hablamos de Einstein y del fracaso escolar y de la posibilidad de sobrepasarlo. Eso nos hace preguntarnos, a lo mejor, si eso que se cree de que la inteligencia es innata ¿es así o tiene más que ver con el ambiente? Sí, y con la educación, ¿no? Con el ambiente. Hay muchísimos tópicos en torno a la inteligencia que son falsos que sabemos hace mucho tiempo que son falsos. Uno de nuestros problemas es que no estamos aplicando lo que conocemos por ciencia y el de cómo aprende el niño y la enseñanza va paralelamente y no acaba de aprovechar todo nuestro potencial, ¿no? Uno de ellos es que tendemos a creer que los niños nacen listos o tontos cuando esto ya se sabe que no es así. O sea, el coeficiente intelectual con el que nacemos ese sí se mantiene más o menos inalterable. El, digamos, que uno puede nacer con un coeficiente intelectual del tipo que sea, bajo, medio, muy alto, pero en cualquier caso lo importante para nuestra inteligencia no es el coeficiente intelectual con el que nacemos sino que hacemos con él, ¿no? Es decir, es un músculo que podemos desarrollar o no desarrollar. Conocemos mucha gente con gran coeficiente intelectual que no tiene ningún rendimiento, que no lo ejercita, que no, ni se motiva ni encuentra el método y al final el rendimiento es muy bajo y al revés, conocemos gente con poco coeficiente intelectual que se hace muy inteligente porque al final la inteligencia sí es la que va creciendo a lo largo de la vida porque tiene mucho que ver también con la experiencia y que nos hacemos realmente inteligentes cuando vamos aprendiendo. No es que aprendamos porque somos inteligentes sino que cada vez que aprendemos algo nos hacemos más inteligentes, más capaces de resolver esos problemas que decíamos antes, ¿no? Bueno, esto derribaría otro tópico. Dicen que con la edad la inteligencia se va viendo mermada. No, lo que pasa es que somos bastante más selectivos con la edad, ¿no? Hay cosas que pierden nuestro interés y eso también es parte de la inteligencia y da la sensación que perdemos inteligencia cuando a lo mejor lo que perdemos es memoria dependiendo también qué tipo de memoria perdemos, muchas veces perdemos el interés por un montón de cosas que realmente ya vemos que a nuestra edad no nos va a reportar absolutamente nada no nos va a suponer ningún beneficio para resolver ningún problema porque no son los nuestros, ¿no? La edad no... O sea, es verdad que algunas neuronas van muriendo pero hay tantísimas que nos sobran ojalá pudiéramos utilizar muchas más neuronas de las que utilizamos es decir, el cerebro va creciendo la inteligencia la inteligencia en el cerebro la inteligencia va creciendo conforme vamos madurando conforme vamos aprendiendo más cosas es verdad que si no aprendemos mucho si no estimulamos esta inteligencia si no estimulamos por ejemplo alguna de las partes de nuestro cerebro nos vamos haciendo poco poco diestros en esa en esa capacidad nos vamos haciendo poco habilidosos a lo mejor quien no resuelve quien no utiliza su parte lógica pues va siendo cada vez más torpe en los cálculos matemáticos en poner las frases en la lógica verbal etcétera pero es porque no estamos estimulando esa parte de nuestro cerebro no porque no seamos realmente capaces de hacerlo Interesante Interesante Bueno hablabas hace hace un ratito del tema de los hemisferios los hemisferios del cerebro el derecho y el izquierdo porque cada uno tendría sus funciones determinadas o como es esto Claro todos los seres humanos tenemos los dos hemisferios es decir que no hay uno que dice bueno yo es que lo mío es la imaginación la creatividad pero se me dan fatalmente las matemáticas bueno se te dan mal porque no has estimulado esa parte porque no no te sientes seguro en esa parte y acudes a la otra parte del cerebro el cerebro tiene dos partes que están unidas en a veces no potenciamos incluso esa unión y nos cuesta pasar de uno a otro ahí uno le hace test a un niño y puede ver cómo está utilizando más el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en el hemisferio derecho estaría eso que hemos decimos antes la imaginación la intuición los sentimientos la relación de las cosas la asociación de ideas eso que decimos cuando vamos por la calle esta persona me suena eso lo dice el hemisferio derecho no sabemos todavía quién es pero nos suena sabemos que es entre los conocidos alguna vez nos encontramos con él y el hemisferio izquierdo es el que tiene las secuencias una a una esa lógica matemática verbal el análisis el componer las cosas y volver a componer en fin es la parte más lógica más analítica que por otra parte es la que el sistema en el que nos movemos la cultura en el que nos movemos es la que más se utiliza en fin nosotros la escuela está montada especialmente para el hemisferio izquierdo porque la escuela está secuenciada te meten en un grupo por edad luego hay trimestres hay evaluaciones hay exámenes hay temas y va todo muy secuencial en orden y cuando realmente hay cerebros que funcionan mejor de otra forma pero deberíamos saber que todos tenemos todo por eso es verdad que de una forma práctica vamos a hacer una carrera dos, tres como máximo y uno debe elegir aquellas en las que se siente más seguro y mejor y disfrutar más pero eso no quiere decir que uno no sirva para las otras no hay nadie que no sirva para las matemáticas no hay nadie que no sirva para las físicas si realmente se pusiera a trabajar esa parte de su cerebro el tema estará entonces en compenetrarlos en trabajar con ellos unidos tratar de unirlos claro hay mucha gente que dice bueno como tú tienes una gran creatividad dedícate solo a crear y olvídate de analizar bueno esto está bien pero muchísimo más inteligente sería esa persona si además compensamos con el hemisferio derecho o izquierdo yo tenía en una conferencia para profesores había una profesora de pintura e hice un test para todos y ella descubrió que tenía el hemisferio izquierdo muy desarrollado pero apenas entraba en juego el hemisferio derecho o sea el hemisferio derecho solo entra en juego cuando el hemisferio izquierdo se cansa y le deja entrar y al revés según el predominante que tengamos el caso es que esta profesora descubrió que no utilizaba el hemisferio derecho y venía a su sala y me decía pero si yo soy pintora si yo me dedico a pintar y le di un montón de ejercicios para desarrollarle el derecho y al cabo de los meses me escribía diciendo que había pintado el cuadro de su vida que había incorporado el hemisferio derecho que ella creía que era con el que pintaba pero pintaba mucho más con el de izquierdo con el análisis ¿Qué puede hacer una familia o el entorno del niño para favorecer su desarrollo intelectual? Primero no sobreprotegerlo es decir asegurar que el niño hace todo lo que puede hacer que aquello que pueda aprender y hacer pues que el anime a hacerlo y que lo valore como lo que vale porque realmente el niño está diseñado para ser héroe para hacer cosas grandes para hacer cosas difíciles es decir si puede abrocharse el abrigo cuando es pequeño pues que se lo abroche él en lugar de abrochárselo nosotros si si puede hacer una en la cama pues que la haga porque porque eso le hará cada vez más capaz cada vez más inteligente cuando un niño afronta luego en edad escolar o en edad más madura incluso afronta un problema la clave está en que él sepa que normalmente a cosas difíciles ha salido bien ha salido iroso porque era cuestión de poderse o sea si uno busca el método si alguien es capaz como dicen algunos si alguien es capaz yo también es decir esto hay que enseñar eso desde pequeñito y se enseña evitándole la protección por ejemplo si vemos que alguien un niño nuestro ha elegido no comer lentejas inmediatamente tiene que tener la consecuencia de pasar hambre porque nosotros le damos lentejas para alimentarlo es decir el plantear a nuestro hijo ante las consecuencias pasar hambre hasta la merienda pasar hambre hasta la cena si hace falta pero evidentemente ya ninguna inteligencia sobrepasa ese límite porque ya sabe que más vale comer aunque sea lentejas es decir hay que enseñar a nuestro hijo que nosotros no vamos a resolver sus problemas sino que él tiene que resolver los problemas de su edad y esto le hace muchísimo más capaz de lo que imaginamos y además nos quiere muchísimo más los hijos sobreprotegidos son los que menos quieren a sus padres curioso bueno en el libro propones una serie de ejercicios para mejorar la atención la memoria la comprensión de la lectura y también para resolver problemas al respecto de este último punto ¿qué método? ¿qué peculiaridad? ¿qué podríamos decir o que encontramos en la forma en que Einstein resolvió algunos de los problemas a los que se enfrentó en física? sí en el libro en efecto yo conjugo intento conjugar todo lo que es la teoría con la práctica siempre y la motivación con el método porque creo que la combinación de dos es el éxito y en la parte del método pues evidentemente tenía que poner ejercicios que pudieran potenciar todo esto lo que hacía Einstein lo que no Einstein no era un superdotado Einstein no que era una inteligencia muy buena muy bien estimulada al final y que encontró esa motivación que le hizo parecer genio pero era más genio aún porque resolvía con el hemisferio derecho problemas del hemisferio izquierdo es decir se planteaba problemas científicos y matemáticos y físicos y lo resolvía con la imaginación se imaginaba el resultado de hecho él cuenta como que es una cosa grandiosa para el ser humano o sea utilizar los dos hemisferios para resolver el problema y esto y es lo que nos daría muchísima capacidad y a él lo que hacía era imaginarse la solución y luego tenía dificultades según él mismo cuenta para ponerlo en lenguaje matemático y en lenguaje físico pero la solución sí sabía dónde llegaba y sabía que la teoría de relatividad era como es o como se lo planteó él y desde luego no sabía cómo formularla y tardó más en formularla que en descubrirla nosotros tenemos que hacer algo así los problemas tienen su técnica también su método de resolución hay que ver de qué tipo es el problema probablemente los problemas difíciles siempre tienen la combinación de ambos voy a poner un ejemplo si hay un problema matemático complejo lo primero que tenemos que es utilizar el hemisferio derecho en lugar del izquierdo que es el propio de las matemáticas utilizar el derecho para imaginarnos la situación y cuando ya uno se la está imaginando cuando ya se pone en el contexto es mucho más fácil que sepa hacia dónde va el resultado y a partir de ahí entra el hemisferio izquierdo un poco para operar por ejemplo es decir cada problema hay que dividirlo primero porque si no los problemas son muy grandes hay que dividirlo en partes luego afrontar cada parte con el hemisferio que es más adecuado y darse cuenta que siempre hay una combinación de tres, cuatro elementos no más que si lo aislamos es muy fácil resolver Fernando cuando hablamos de problemas cuando hablamos de inteligencia bueno muchas veces pensamos en el tema intelectual pero ¿existirían otros tipos de inteligencia? Claro yo respecto a la inteligencia múltiple muchas veces digo que ha sido un gran avance pero para estudiarlas y para comprenderlas porque luego la realidad es que tenemos una cabeza y tenemos una inteligencia dicho de otra forma en efectos esas inteligencias la inteligencia emocional etc tienen un juego fundamental especialmente esta última en nuestra cultura lo emocional es muy importante y hay que apelar a lo emocional muchas veces antes que a lo emocional y hay que llegarle a alguien al corazón y luego para darle el argumento intelectual pero al fin y al cabo es la misma inteligencia hay que resolver problemas de todo tipo por ejemplo resolver un problema afectivo hay que ser muy inteligente saber pedir perdón y que al final alguien te perdone lleves o no la culpa porque esto es muy relativo sí que es un ejercicio de inteligencia es un ejercicio de calibrar las posibilidades de calibrar realmente los hechos de poder analizarlos pero también imaginar cómo se siente el otro la empatía hay un montón de elementos que tenemos que aprovechar para nuestro cerebro y así es como la vida es muchísimo más feliz o sea quien resuelve problemas afectivos importantes problemas que o quien no se mete en problemas afectivos importantes porque los ve venir lo intuye son gente que utiliza la inteligencia eso es inteligencia evidentemente todo lo que nos hace muy feliz es un logro de nuestra inteligencia también sí me hace pensar que bueno Einstein tengo entendido que en el campo de las relaciones pues no fue tan no sé si exitoso por decirlo así como lo fue en otros campos tenía una herencia materna un poco fría Einstein era humano y en Einstein digamos que tuvo que pagar las consecuencias de una infancia en la que no se sintió querido en la que bueno con demasiada frecuencia su madre lo mandaba y su padre aunque su padre era más afectivo según él cuenta lo mandaba fuera de casa porque lo importante es que hiciera una carrera y él y él tiene ese déficit que luego cuando es adulto pues le hace vamos le pasa factura le pasa factura no supo tampoco tener la la valentía de de reconocer el gran apoyo que tenía en su primera mujer que fue la realmente clave para él o sea fue aparte de darle a un hijo es que él fue la que le llevó el premio Nobel de hecho cuando él gana cuando instaura la teoría de relatividad lo que la expresión que utiliza es nuestro trabajo ha llegado a tal o sea es decir él siempre habla en plural porque sabía que era un trabajo de dos pero luego en efecto no supo era simplemente un humano claro claro bueno para acabar un comentario algo que se ha dicho mucho que es a lo mejor un tópico pero no deja de ser verdad y es que no deja de sorprenderme que siendo tan capaces de desarrollar nuevas tecnologías y resolver problemas tan complejos en el ámbito científico parece que estemos llevando el planeta al borde de la destrucción tiene que haber algo ahí muy extraño en cuanto a nuestra inteligencia ¿no? bueno lo que hay es demasiado interés a veces ponemos por encima de mañana el interés de hoy y mucha gente dice bueno es muy inteligente que yo gane mucho dinero aunque el medio ambiente se estropee y pasa mañana nuestros hijos no puedan disfrutarlo pero yo hoy vivo bien lo que hay muchas veces poca visión de futuro y poco conocimiento del pasado de la historia del planeta incluso y de cada uno a lo suyo que también es un tipo de inteligencia ¿no? la capacidad para adaptarse y de pensar los recursos que tenemos o de planificar ¿no? claro eso es lo que da el ministerio derecho pero a veces hemos enseñado a nuestros hijos y a los hijos de la humanidad que lo importante muchas veces es lo práctico lo importante es el hoy y a veces uno dice bueno pues esto pasa también en todo en la política y en todo si yo vivo para hoy es muy difícil que viva bien porque al final lo que estamos haciendo es simplemente aprovechándonos cada uno egoístamente de una serie de recursos que luego también pasan facturas ¿no? pues bien todos los niños pueden ser como Einstein eso dice Fernando Alberca nos lo has explicado y ahí tienen el libro publicado por Editorial Toro Mítico por si quieren aplicar y saber un poco más al respecto y bueno a ti agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros un ratito gracias Fernando ha sido un placer muchísimas gracias a todos gracias a todos